Música Música Bueno amigos Vamos a hablar de si puedo Manejar Usar el GPS Durante la conducción Puedo hacer por ejemplo Esto Vale Y ahora por ejemplo Hacer esto Ver mapa A ver si lo puedo hacer Vale Repito Esto Y ahora hacer esto ¿Qué creéis? Que lo puedo hacer Que sí O que no Que sí o que no Vamos a ver dónde Me quiero poner allí Para explicarlo Y creo que aquí Podré salir Porque hay discontinua Salgo Y ya está Bueno ¿Qué pensáis? Que puedo Hacerlo Sí o no ¿Eh? Durante la conducción Puedo Manejar el GPS Usarlo Puedo hacer uso Del GPS ¿Vale? Muchos He visto incluso Denuncias por ahí ¿Eh? He visto incluso Denuncias Vamos a dar la vuelta aquí Ahí Y ya entramos por aquí ¡Opa! Ahí bien Vámonos por aquí Fantástica esquinita ¿Eh? Y en esta fantástica Esquinita llena de barrito Vamos a ver cómo está esto Ah, está bien A ver que no golpeé Con las maletas Y me voy a sentar En ese banco Yo lo explico ahí Bueno pues En esta Ahí hay Qué hielo ¿Eh? ¡Epa! Qué hielo Ahí Bueno pues Pues lo dicho Aquí hay hielo Y ahora romperá o no Vamos a hablar De ese artículo 18 Punto 1 Párrafo segundo Vamos a sacar Material de grabación Y voy a explicar Y voy a explicar Vamos a sacar El material de grabación Y voy a explicar Eso De usar el GPS De usar el GPS Durante la conducción De un vehículo Bien Bien amigos El artículo 10 Nos habla De artículo 10 De la ley de seguridad vial El real decreto legislativo El real decreto legislativo Sí 2015 Nos habla de diligencia Atención Diligencia Precaución Y atención Diligencia Precaución Y atención Así es como se tiene que comportar un conductor El artículo 18.1 del reglamento general de circulación del reglamento general de circulación Del real decreto 1428 del año 2003 Nos está hablando de la atención permanente en la conducción Atención permanente en la conducción Pero en el párrafo segundo del artículo 18 del punto 1 En su párrafo segundo Nos está diciendo Que se considera perder la atención Hay determinadas cosas que no te deja Por ejemplo Ver pantallas de DVD O reproducción de vídeo ¿No? Y luego nos está diciendo de forma específica Alguna serie de excepciones Y una de las excepciones Es Y concretamente la última Es el uso del GPS ¿Vale? El uso del navegador El uso del GPS Me da igual que sea el teléfono móvil En navegación El modo de navegación ¿Vale? Como que sea el GPS que yo llevo en la moto específico Para moverme ¿Vale? Bien Entonces ¿Cuándo es denunciable que uses el GPS En estas circunstancias donde está exceptuado? Cuando tengas un déficit de atención Por ejemplo Imaginaros que yo manipulando el GPS Invado el sentido contrario Y me ve la Guardia Civil Si yo le digo Que estaba manipulando el GPS Es una de las excepciones Pero he perdido la atención Por lo tanto La pérdida de atención queda demostrada Cuando quede demostrada La pérdida de atención Porque haya cometido Una serie de infracciones Que sean asociables Por ejemplo Me paso un semáforo en rojo Al pasarme el semáforo en rojo Puede ser que sea una pérdida de atención Porque estaba manipulando el GPS Si esa es la causa ¿No? Bien Entonces esta parte Es la parte importante ¿Es denunciable manipular un GPS? O sea ¿Usar un GPS? No Solo es denunciable Cuando hay pérdida de atención Nos habla también en el artículo De las cámaras del vehículo Y nos habla especialmente No de las perimetrales O de la delantera Nos habla de la trasera Esa es otra excepción Pero puedo conducir Haciendo uso de la cámara delantera Por ejemplo Yo tengo un Nissan Qashqai Que tiene una cámara delantera Dos laterales y una trasera ¿Puedo conducir usando la delantera? No No puedo usar la pantalla Para ver la delantera La cámara delantera Mientras conduzco ¿Vale? ¿Por qué? Porque no está en la excepción Me diréis Es una idiotez Es lo que quieras Pero no está en la excepción ¿Vale? Por lo tanto Si no está en la excepción Si es ilegal Sin embargo Si uso la trasera No En resumen Tengo conocimiento De que se ha denunciado En sucesivas ocasiones El manipular un GPS Sin acreditar una pérdida de atención Si no se acredita la pérdida de atención Se puede manipular el GPS Porque es hacer uso del GPS Usar En la RAE Hacer uso del GPS ¿No? Y para eso miramos La RAE Bueno Eh Como siempre me pasa igual Y hay gente que no Que no me cree Pues me he traído unos papelitos Me he traído un papelito Donde viene el artículo 18 Primero Párrafo segundo Del Real Decreto 1428-03 Y entonces Y entonces Os lo voy a enseñar A ver Este es Venga Voy a girar la cámara Así Y lo voy a poner O lo voy a poner Delante de la cámara Bajo un poquito la cámara Así Yo creo que estoy en el cuadro Dice Artículo 18 Otras obligaciones del conductor Se considera incompatible Con la obligatoria atención permanente A la conducción Acordaros que aquí pone Está obligado a mantener Su propia libertad de movimientos El campo necesario de visión Y la atención permanente Eso lo dice el 18 Primero en su párrafo 1 Y en el párrafo 2 Nos dice Que se considera Perder la atención ¿Vale? Se considera incompatible Con la obligatoria atención De Permanente a la conducción El uso por el conductor Con el vehículo El movimiento De dispositivos Tales como Pantallas con acceso a internet Si estoy parado en un semáforo No está el movimiento del vehículo Si puede usarla ¿Eh? Monitores de televisión Y reproductores de vídeo o DVD Se exceptúan Punto y seguido Se exceptúan Aquí Se exceptúan A estos efectos El uso de monitores Que estén a la vista del conductor Y cuya utilización Condición 2 ¿Vale? Y cuya utilización Sea necesaria Para la visión De acceso O bajada de peatones O para la visión En vehículos Con cámara de maniobras traseras Y ahora dice Ahora dice Coma Así como El dispositivo GPS Por lo tanto Se considera incompatible Con la obligatoria Atención permanente De la conducción Y todo eso Pero dice Se exceptúa A estos efectos El uso De dispositivos GPS Eso es lo que dice el artículo El uso De dispositivos GPS Artículo 18 Primero Párrafo segundo Para aquellos que me dicen O que puedan decirme Que de dónde he sacado eso Pues lo he sacado Del reglamento general De circulación Real decreto 1428.03 ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Es denunciable? Cuando acepte a la conducción Cuando de verdad Exista una maniobra Que indique Que yo me he podido distraer Distraer Como consecuencia De hacer uso del GPS Mientras tanto Si yo mantengo bien La direccionalidad La atención a la conducción Y le pongo allí Navegar Le doy al botoncito Navegar Y llévame a destino Eso Recomendaciones Bueno Yo recomiendo Que no se introduzca Por favor Que no se introduzcan Las direcciones en marcha Salvo que te vayas A destinos memorizados Y le des al destino memorizado Venga ¿Vale? Pero si hay que escribir Salir de la carretera Salir de la carretera Porque una distracción De un segundo A 120 km hora En una autovía Son 33 metros recorridos Si me equivoco Dos segundos Si estoy dos segundos Uno Dos Ya son 66 metros recorridos ¿Vale? Hay que permanecer Atentos a la conducción Y solo Haremos uso Del GPS De esa excepción Que se nos permite Hacer uso del GPS Cuando Se reúnan Las condiciones de seguridad Óptimas ¿Vale? Estoy en saturación de tráfico Con el tráfico El movimiento No se me puede ocurrir Empezar con el GPS Bajando la cabeza Escribiendo Cosas Barbaridades De esas Son peligrosísimas ¿Vale? Son peligrosísimas Bueno Seleccionar bien El sitio Donde se hace uso Del GPS Y por supuesto La excepción No permite la distracción Recordarlo La excepción No permite la distracción Que mantenerse atento A la conducción Pero Si no hay distracción Si se puede usar Vale Vale chicos Pues ya he terminado Venga ¡Vale! 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 ¡Vale!